Alma querida, este es un ejercicio inspirado para sanar las energías de lo femenino sagrado dentro de ti. Recuerda tus energías femeninas, ya seas hombre o mujer, que están eternamente nutriéndote a ti y a los que te rodean. Comienza la respiración rítmica. Inhala contando hasta el 4, luego exhala al mismo ritmo. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente que las áreas restantes de tensión se derriten a medida que cada respiración te lleva a la relajación. Continúa un poco más y luego deja que tu respiración se normalice. Imagina una esfera de luz blanca brillante sobre la cabeza. La luz entra desde la corona de la cabeza y se extiende a todo el cuerpo, llenándote gradualmente de una sensación cálida y pacífica. Ora al espíritu, la fuente primaria de creación. Di, gracias gran espíritu, por permitir que las energías del sagrado corazón divino femenino florezcan en la tierra en estos momentos. Invito al corazón femenino de amor incondicional a fluir dentro de mí con gracia. Invito a las energías de la madre divina a que sean expresadas en la tierra a través de mí y transmitidas a mis mis acciones y mis conexiones con todos los seres vivos. Invoca a María Magdalena, la rosa de la existencia, la luz femenina, que te reconoce como ser sensible. La ves como una energía brillante que viene desde arriba y se extiende a tu alrededor como una ola de amor puro. La ves materializar en una figura ligera que brilla con compasión infinita, abrazando tus emociones, tu autocrítica y las barreras de tu aspecto femenino. Ya te encuentres en un cuerpo masculino o femenino en esta encarnación. A través del corazón de María Magdalena invocas a las energías del femenino divino y con cada inhalación las absorbes. Di. Invito a la creatividad, a mi capacidad de transmutar los recursos con gracia divina por el cuidado de los demás. Invito a mis capacidades de crear, pintar, cantar, cocinar, plantar flores, bailar, reír o meditar. Invito al espíritu del guerrero discreto que utiliza su fuerza de cambio como una arma hacia el amor y la libertad. A través de mi naturaleza femenina de guerrero, respeto la energía masculina, saliendo de modelos de dominación y de juicio de la naturaleza protectora de lo masculino divino. Todos los seres vivos, por encima de la dualidad de géneros, salimos a la luz. Invito a la percepción femenina del sentido de la justicia y el equilibrio. Salgo del juicio hacia mí mismo y busco la verdad con conciencia e interés genuino para aquellos que pueden ver las cosas de manera diferente que yo. Invito a la perseverancia a través del amor incondicional y la paz, aceptando o permitiendo lo que sucede con amor sin resistencia. Abrazo la verdad del mundo y las creencias de los demás y me involucro con los demás con calma y con pasión activa, sin violencia ni agresividad. Invito a la sensibilidad. Invito a la manifestación y expresividad de mi mundo interior, de mis sentimientos y de los sentimientos de los demás. Permito la vulnerabilidad emocional en mí mismo y dentro del corazón masculino mío. Libero las líneas definitivas entre géneros y animo a todos, ya sean hombres o mujeres, a experimentar profundamente, comprender y expresar sus sentimientos y estar conectados con la fuente. Invito a la transformación interior y la capacidad de ser flexible, mientras estoy en el momento, para interactuar como guía del espíritu para mi propia transformación y el alivio de los demás, cuyas necesidades respeto totalmente. Invito a la energía del sacrificio. Cada vez que elijo llevar la carga de otra persona, lo hago desde un lugar de habilidad para ayudar y nutrir a otros con mi poder. A través de mis obras de devoción a los demás, transmuto la negatividad en positividad, sacrifico, así hago sagrado a todo lo que toco, dando de mi exceso de amor sin esperar recompensas. Al terminar la invocación sobre los poderes de lo femenino divino, sientes el calor de la luz de María Magdalena a tu alrededor. Inhala y exhala. Imaginas su corazón amoroso que se abre desde el pecho y ves un diamante maravilloso que se revela desde ahí. La gema del diamante es pura, única, como una huella celestial gigante, como una roca. Notas los detalles del diamante, que naturalmente incluye todas las habilidades de lo divino femenino a los que has invocado y que son inherentes en el corazón sagrado que deriva directamente de la fuente primaria. Abre los ojos de tu corazón y observa la maravilla del diamante de lo femenino divino. María Magdalena está tomando el diamante de su corazón y lo está colocando en tu corazón. A medida que lo incorporas dentro de tu corazón, el mundo se está transformando de un objeto de apreciación superficial a un espacio de tiempo de maravillas. La sustancia que tiene el efecto más profundo sobre ti se encuentra dentro del corazón sagrado de tu esencia femenina. Ser femenino en tu vida cotidiana es nutrir a ti y a los demás en tu más mínima acción. Actuar con inspiración y ser la proyección vibrante del espíritu que eres sobre la tierra. Expresas gratitud a María Magdalena por la infinita sabiduría de conocer sin entender. Honra el regalo de su diamante y guárdalo en tu corazón activamente. Abraza y difunde las energías de lo femenino divino en tu vida. Y poco a poco, regresa a tu recipiente físico, abriendo suavemente los ojos. Lo divino es uno, desde el principio de los tiempos. Gracias.